Vamos a orar. Deseamos, Señor, que a través de esta predicación tu nombre sea exaltado y glorificado. Aún, Señor, en medio de mis debilidades, oh Señor, glorifica tu palabra. Que tu nombre sea honrado. Oh Señor, tú eres el único que puede cambiar los corazones. Entonces, yo no puedo hacer nada. Confiamos en que por tu palabra y tu espíritu tú lo harás. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Tenía la intención de leer el primer capítulo de Josué. Pueden ir ahí, Josué capítulo 1, pero dado el tiempo no va a ser posible. Entonces, voy a confiar que ustedes están haciendo su tarea de leer el libro de Josué. Como les prometí la semana pasada, vamos a hacer una pequeña introducción que nos servirá para entender algunas cosas de este libro. Este libro es llamado por algunos un libro histórico o clasificado como un libro histórico. Pero el hecho que sea un libro histórico no significa que simplemente son datos. Nosotros llegamos al libro de Josué sabiendo que fue escrito por la voluntad de Dios. Este libro fue escrito muy posiblemente entre el año 1406 y 1390 a.C. por el mismo Josué. La Biblia nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. En este libro nosotros encontramos mandamientos, ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Pero principalmente nosotros vemos en este libro la fidelidad de un Dios cumpliendo su promesa de entregar la tierra prometida a su pueblo. Ellos habían esperado por más de 400 años esta promesa. Muchos israelitas quisieron ver esa promesa cumplida y disfrutar de aquella tierra que Dios había hablado desde mucho antes. Muchos no pudieron disfrutar de ella y solo verla como nosotros vimos la semana pasada con Moisés. Y nos debe hacer pensar que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo. Y que sus promesas no fallan. Hay quienes han trabajado para la obra del Señor. Hay quienes han luchado en la obra de Dios. Y muchos han muerto sin ver el fruto. Muchos simplemente sembraron y otros cosecharon lo que Dios en su plan eterno había dispuesto. Este libro es el cumplimiento de una larga promesa. Una esperanza para un pueblo. La esperanza de todo hijo de Dios es Dios mismo. Un día todo aquel que ha creído su promesa de vida eterna estará con él para siempre. Todos aquellos que han creído que él vendrá lo verán un día. Este libro nos habla del Dios victorioso y fiel cumpliendo su promesa de dar una tierra. Ellos iban a disfrutar una tierra que no labraron y una tierra donde había ciudades que ellos no construyeron. Pero esa bendición no fue para todos los israelitas. Busquemos un momento de Deuteronomio capítulo 1 versículos 34 al 40. Deuteronomio capítulo 1 versículos 34 al 40. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijiste que servirían de botín y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, Ellos entrarán allá y a ellos la daré y a ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del mar rojo. La tierra prometida fue una obra de gracia de Dios. Dios quiso darla porque él había jurado dar esta tierra. No fue que los hombres lucharon y la ganaron, fue una obra completamente de gracia. Todos aquellos incrédulos que no creyeron a Dios, ellos murieron en el desierto durante esos 40 años. Dios, después de la muerte de Moisés, usa a un hombre, su nombre Josué, para introducir a su pueblo a la tierra. Ellos debían ser guiados más que por un líder militar, debían ser guiados por un siervo que fuera obediente a la palabra de Dios. El nombre en hebreo Josué significa el Señor salva, para los que le interesa apuntar los significados de los nombres. Es equivalente a Jesús en griego. El nombre de él originalmente fue Oseas. Podemos buscar un momento números, capítulos 13, números, el libro de números. Dice la Biblia así, versículo 16, estos son los hombres, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ese era su nombre anterior hasta que Moisés le cambió su nombre. Josué, como vemos en el capítulo 1, versículo 1 de Josué, tenía un padre y su padre se llamó Nun. Posiblemente Josué fue criado en Egipto. Josué vio las grandes proezas de Dios, la mano poderosa de Dios sacando a Israel. Posiblemente su padre, confiando en la promesa de Dios. Josué puso en el frente de su casa, aquel último día, sangre de un cordero, confiando en que Dios salvaría a su primogénito, Josué, o Oseas. El Señor salva. El Señor usó a este hombre. Es interesante que nosotros no leemos de este hombre, Josué, un deseo o un anhelo por ser líder. Él nunca reclamó para sí el liderazgo. Él sirvió fielmente a Moisés por más de 40 años. Él fue enviado a pelear con los amalecitas. Acompañó a Moisés cuando recibió las tablas de la ley. Fue uno de los dos espías que fueron a reconocer la tierra. Y junto con Caleb fueron los únicos que dieron buenas nuevas de aquella tierra, confiando en la promesa de Dios. Muchos hablan de Josué como un gran líder militar, pero como nosotros vimos la semana pasada, debemos de dejar de pensar en Josué como un líder militar y pensar en Josué como aquel siervo de Dios obediente a su palabra. Vamos a iniciar entonces, o vamos a ver en esta noche, y esperemos que así sea, ese es mi deseo, el primer capítulo de este libro, Josué capítulo 1, y vamos allá. Josué capítulo 1. El mensaje en esta noche se llama La fidelidad de Dios al estar con sus siervos. Y tocaremos tres temas rápidamente, que son la fidelidad de Dios al dar su palabra para ser obedecida. Y también, ese resultado de la fidelidad de Dios, el resultado a la fidelidad de Dios debe ser un compromiso. La fidelidad de Dios al estar con sus siervos. Si nosotros vemos el capítulo 1, el versículo 5, dice lo siguiente. Nadie, hablando Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Moisés ha muerto. El líder por el cual Dios había llevado a Israel durante 40 años por el desierto, ha muerto. ¿Qué sería de este pueblo si Moisés, él ha muerto? Aquel líder en el cual todos confiaron. Aquel líder que lloró por ellos, que intercedió por ellos, ha muerto. Tal vez muchos de los que están aquí en esta noche no lo sepan. Pero más o menos hace 3 años, Dios envió a un siervo a esta iglesia. Su nombre es Steve Henning. Lo usó durante mucho tiempo para llevar su palabra. Y a los 45 años de edad, Dios determinó que era el final para este siervo de Dios. ¿Qué iba a hacer de esta iglesia? Aquel siervo que Dios había enviado para llevar su palabra. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la obra evangelística? ¿Qué sería del cuidado de su pueblo? ¿Cuál es la promesa para la iglesia de Dios? La promesa de Dios no es su nombre. La promesa de Dios es, yo estaré contigo. La promesa es Dios mismo, estando con su pueblo. La presencia de Dios fue asegurada por medio de Él. La Biblia dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hay personas que llaman a la presencia de Dios ciertas cosas raras. Hay personas o falsos líderes que llaman a la presencia de Dios cuando en las iglesias ven personas caerse. Ah, ahí está la presencia de Dios. Hay personas que llaman a la presencia de Dios cuando las personas comienzan a hablar cosas que nadie entiende y dicen, ahí está la presencia de Dios. Pero, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a que la presencia de Dios esté en un lugar? Busquemos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24 dice, Dios ha asegurado su presencia para su pueblo por medio de su Espíritu Santo. La prueba de la presencia de Dios en una iglesia es personas que han sido cambiadas, transformadas y viven para la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios cambiando sus vidas. La Biblia nos dice que sólo los que creen en Cristo reciben al Espíritu Santo. Y yo voy a hacer referencia a una serie de versículos que no es necesario que los busquen. Si usted quiere, los apunta y los puede leer en su casa. La Biblia dice que solamente los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. Juan 7, 39. Es el sello permanente que asegura la presencia de Dios y la herencia hasta el día que estemos con Cristo. Efesios 1, 13 y 14. Es por el Espíritu Santo que podemos llamar a Jesucristo Señor. Primera de Corintios 12, 13. Es por el Espíritu Santo que podemos hacer morir las obras de la carne. Romanos 8, 13. Es por el Espíritu Santo que podemos glorificar a Cristo. Juan 16, 14. Es por el Espíritu Santo que podemos hablar de Cristo con poder. Primera de Corintios 2, 4. Es por el Espíritu Santo que este cuerpo se vuelve templo santo para Dios. Primera de Corintios 6, 19. Es por el Espíritu Santo que podemos ser de edificación a los hermanos mediante los dones que Dios ha dado a la iglesia. Primera de Corintios 12, 7. Y aún nuestras oraciones llegan al Padre por medio del Espíritu Santo. Y todo fruto de bondad, de justicia y de verdad viene porque tenemos al Espíritu Santo. Efesios 5, 9. Yo no deseo preguntar o meterme si la presencia de Dios está en aquella o en esta iglesia. Más bien yo tengo una pregunta personal para todo aquel que se dice ser creyente. Yo quiero preguntarte hoy, ¿hay evidencias en su vida personal que usted tiene el Espíritu Santo? ¿Hay evidencias en su vida que usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su corazón? Estas cosas que nosotros acabamos de leer no son una lista en la cual usted puede seleccionar. Todas ellas pertenecen a un creyente. ¿Pertenecen al Hijo de Dios? ¿Hay una evidencia que tu vida está siendo controlada por el Espíritu Santo? ¿Están presentes en tu vida? Toda la vida del creyente depende de una cosa. Que él ha nacido del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Una evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo de Dios es una obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto es claro, porque nosotros vamos a ver más adelante que Dios le pide a Josué que él sea obediente a su palabra. Una evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es eso. Obediente a su palabra. La presencia de Dios. Quiero que busquemos un momento, Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y yo solo voy a leer por encima, y yo quiero que ustedes noten algo conmigo. Una frase que se repite en varios pasajes. Versículo 19. 40-19 de Éxodo. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 21. Y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 23. Final. Como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 25. Como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 29. Y sacrificó sobre el holocausto la ofrenda, como Jehová había mandado. Versículo 32. Y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Que se repite una y otra vez. Como Jehová había mandado. Y quiero que vean el versículo 34. El resultado de hacer las cosas conforme Dios lo ha mandado. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y vean. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Como Jehová lo había mandado. Una evidencia de una iglesia que anda en el Espíritu. De una vida que anda en el Espíritu de Dios. Es una iglesia que obedece a Dios como Él lo ha pedido. Y la gloria de Jehová estuvo ahí. Y la gloria de Jehová estuvo ahí. Cuando las cosas se hacen como Dios lo ha mandado. Podemos saber que su presencia está en medio de su pueblo. No voy a pedirles que lo busquen. Pero tal vez algunos puedan recordar en 1 Corintios 11. Cuando Pablo establece las reglas en cuanto a la cena del Señor. Y ustedes recordarán que Pablo comienza fuertemente ese capítulo. Hablándoles de lo que ellos estaban haciendo. Él no podía alabarlos en lo cual estaban haciendo. En medio de la cena del Señor. Habían divisiones del pueblo de Dios. Llegaban a la cena del Señor con el propósito de embriagarse. De glotonerías. Es lo único que hacían en ese momento. Y la Biblia dice lo siguiente. Cuando pues os reunid vosotros. Esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué es lo que se está diciendo Pablo ahí? Jesucristo no está ahí. Ustedes llaman a eso la cena del Señor. Pero el Señor no está ahí. Porque ustedes no están haciendo las cosas conforme Dios lo ha mandado. Ellos no tenían un interés por recordar lo que Cristo había hecho en la cruz. No había un interés por examinar sus vidas para agradar al Señor. Y no había una preocupación por la unidad de la iglesia. Cuando pues os reunir vosotros. Esto no es comer la cena del Señor. La presencia de Dios en medio de su pueblo no está cuando hay una vida de pecado. Cuando no hay disciplina. Cuando se desobedecen sus mandamientos. Hay personas que quieren que Dios bendiga sus hogares. Cuando ellos no están obedeciendo los mandamientos de Dios. Hay personas que quieren que Dios bendiga sus trabajos. Cuando ellos han puesto en primer lugar lo material antes que lo espiritual. Hay quienes quieren que Dios bendiga sus noviazgos. Cuando ellos no están honrando a Dios en sus cuerpos. Hay pastores que quieren que Dios bendiga sus ministerios cuando no hay una vida de santidad. La presencia de Dios está presente en medio de su pueblo. Cuando hay hombres y mujeres que se ven pobres y necesitados y tiemblan ante la palabra de Dios. La Biblia dice en Isaías 66.2 Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Josué podía tener confianza en la presencia del Dios del pacto. El Dios que no falla. El Dios que ha hablado. Ese es el Dios que estará con Josué. La presencia de Moisés no era importante. Lo que era importante era la presencia de Dios con él. Moisés murió como mueren todos los hombres. Y fue Dios quien determinó hasta cuándo le serviría a Moisés. Terminó de servir aquí en esta tierra. Pero como dice Apocalipsis, él seguirá sirviendo en los cielos con todos aquellos que le aman. Hubo uno que vino como siervo. Como siervo pero siendo el Dios verdadero. Él fue mayor que Moisés. Un siervo que vino, murió y resucitó como hombre para estar con su pueblo. Y que nunca se apartaría de los suyos. Y él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios eterno. Y él ha enviado su Espíritu que asegura su presencia a todo aquel que cree para salvación. Volvamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Por la providencia de Dios, esta mañana el hermano Eduardo habló algo que tiene mucha relación con lo que ahora nosotros vamos a tocar. Solamente los que tienen el Espíritu Santo de Dios tienen la fuerza para vencer. Solamente los que tienen el Espíritu Santo de Dios tienen la fuerza para lograr aquellas cosas que Dios les ha pedido que hagan. Antes de que Dios le diga a Josué en tres ocasiones que se esfuerce y sea valiente, Dios le dice, yo estaré contigo. Dios le dice a él que él se esfuerce y sea valiente porque él estará ahí. Solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios pueden esforzarse y ser valientes para cumplir lo que Dios les ha pedido que hagan. Dios habla en tres ocasiones a Josué. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se da cuenta que en tres ocasiones Dios le pide esto y aún antes, en el versículo que nosotros leímos al principio, en Deuteronomio capítulo 1, la Biblia nos dice que Dios le dice a Moisés que lo anime. Tres veces. No puedo afirmarlo, pero casi podría decir que Josué tenía gran miedo. Porque Dios le dice tres veces, esfuérzate y sé valiente. ¿Saben una cosa? Dios conoce nuestros temores y nuestras debilidades. Dios conoce cómo somos nosotros. Él conoce situaciones en nuestros hogares. Él conoce de las persecuciones en el trabajo o en el lugar de estudio por causa del Evangelio. Nosotros recordamos a Pedro. El apóstol Pedro, el Señor le manda que camine sobre las aguas y venga a él. Señor, si tú lo dices, yo voy. Ven. Pero viendo el viento, las olas tuvo miedo. Y el Señor lo toma del brazo, lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste? Dios conoce nuestros temores. Él conoce cómo somos como hombres. Ante tales situaciones, ¿qué es lo que Dios dice? Capítulo 1 de Josué, versículo 8. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Cuál es su providencia especial para ser esforzado y valiente? ¿Qué es lo que Él nos da? Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo, ¿cuántas veces ha sido mal usado? Y digo que ha sido mal usado, porque ha sido usado como el caballo de batalla, para decirle a cualquiera, en cualquier cosa, que sea esforzado y valiente. Dios le está diciendo a Josué, que sea esforzado y valiente en obedecer los mandamientos de Dios. Para eso, Él debe ser esforzado y valiente. Hermanos, sin Cristo, éramos valientes para hacer las cosas en el mundo. Valientes para las borracheras, valientes para los nightclub, valientes para ver cosas que no teníamos que hacer y cosas que no debíamos de hacer, pero cobardes para seguir al Señor. Pero en Cristo Jesús, Él ha dado su Espíritu Santo para poder obedecer sus mandamientos. La Biblia dice en 1 Corintios 16, 13, Matthew Henry, un escritor, un teólogo, dice lo siguiente, cuando estamos en la senda del deber, tenemos razón para ser fuertes y muy osados. Josué debía ser valiente y esforzado para obedecer la palabra de Dios, no vivir como le da la gana. Por la providencia de Dios, nosotros leíamos hoy en Deuteronomio capítulo 12, dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No, en el Señor, su Espíritu Santo en medio de los suyos, nos manda a ser esforzados y valientes para obedecer su palabra y no vivir como nosotros deseemos, sino como Dios nos ha pedido. Una de las cosas que Dios da cuando Él cambia los corazones, es un amor por su palabra para obedecer sus mandamientos. De hecho, es una marca de un creyente. ¿Quiere conocer una marca de un creyente? Es esta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, 5, 3. El amor a Dios, ¿cuál es? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El cristiano ve la palabra de Dios como dice el Salmo 19. ¿Cómo es? Más dulce que la miel. Él desea obedecer los mandamientos de Dios. Él desea conocer cada día más a Dios y obedecerlo más. Un día de estos me tope a un hombre, en un supermercado, viendo unos libros. Y le recomendé uno de los libros que había ahí, de un autor que yo recomiendo, de MacArthur. Él lo vio y dijo, ah, sí he leído de este hombre, o me ha mencionado de este hombre. Hablando un poquito más con él. Yo le hice una pregunta, conforme a lo que él me iba hablando. Y yo le dije, yo veo en la Biblia, que cada verdadero creyente desea amar cada día más a Dios y obedecer sus mandamientos. Este hombre nada más se volvió y se fue y no quiso seguir hablando. La marca de un verdadero creyente es amar a Dios y su palabra. De hecho, la Biblia dice en Amós capítulo 8, versículo 11, que él dará hambre a su pueblo por su palabra. Una de las cosas que define un creyente es amor y obediencia a su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y nosotros vemos aquí una cosa importante, la disciplina. Hermanos, qué importante es la disciplina en el creyente. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es una disciplina que Dios está hablando hacia Josué. Y no está relacionada directamente con solamente lo que Él dice, sino que nosotros vemos que trata algo más bien del corazón, porque nos habla de una meditación diaria. Lo que nosotros vamos a hablar es lo que sale de una meditación diaria de la palabra del Señor. Y antes de pensar en esto, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto gastas del día en la meditación de la palabra del Señor? ¿Cuánto gastamos nosotros en leer el periódico? Hay personas que no se pierden los noticieros, el de la mañana, el de mediodía y el de la tarde. Hay personas que compran todos los periódicos y pasan y leen todos los periódicos y se dan cuenta de todas las noticias que suceden alrededor del mundo. Y llenan sus corazones de todo lo que está pasando en este mundo. No estoy diciendo que estar informado sea malo. Estoy diciendo en qué estás dedicando tu tiempo y en qué estás meditando tu corazón. ¿En qué pasas tu tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mire, las redes sociales ha sido algo muy importante en muchos lugares para la alabanza del Evangelio. Pero ¿cuánto cuidado tenemos que tener en el uso de ella? Hay personas que ahora gastan mucho tiempo de su vida en el Facebook, en Twitter y en redes sociales. Meditarás en mi palabra de día y de noche. Y yo no quiero poner aquí una regla y vamos a decir, bueno, ahora solo una hora vas a ver internet al día. No. Yo lo que estoy diciendo es, ¿estás tomando el tiempo adecuado para meditar en la palabra de Dios? ¿Alguna de estas cosas está quitando el tiempo para que tu tiempo sea en la palabra del Señor? ¿Qué cosas están alimentando tu corazón? Mire, el impío medita también. ¿Sabía? ¿Sabía que el impío medita? La Biblia dice en Proverbios 24.2 Porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. El impío también medita. Pero el Hijo de Dios medita en las grandes verdades espirituales de Dios y en un deseo de agradar a Dios. Las meditaciones son un acto de adoración reverente. La palabra meditación viene de dos raíces griegas. Una es agak, que significa expresar un sonido suave. Y si agak posee el significado de estar ocupado en o interesado en. La Biblia dice en el Salmo 104.33. Vamos a buscarlo un momento. Salmo 104.33. Lo siguiente. Dice, A Jehová cantaré en mi vida. Y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. La meditación de nuestro corazón, ¿en dónde está? Está en la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo que él se ocupara en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Estás ocupando tu tiempo en la palabra de Dios. Estás aprendiendo cada día más a cómo ser una esposa agradable a Dios. Una esposa prudente, cuidadora de su casa, sujeta a su marido. Estás meditando como esposo, cómo yo debo enseñar a mi esposa lo que Dios pide de nuestro hogar. Jóvenes, ¿ustedes están meditando cada día más en la palabra de Dios para vencer al enemigo? Esta iglesia es y debe ser columna y baluarte de la verdad. Y Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio que cambia vidas para su gloria. Entonces, hermanos, que nuestra meditación sea en la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Queremos meditar en la palabra de Dios. Hermano, y sí, sí te irá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Todo saldrá bien. Sí, hermano, hay una promesa de Dios para aquellos que obedecen sus mandamientos. Y que le vaya bien no significa exactamente dinero o salud, hermanos. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te irá bien en aquellas cosas que Dios quiera para su gloria. Para su gloria. En cumplir sus propósitos. Dios, Josué, capítulo 1. Dios manda a este hombre a que sea fiel a la palabra de Dios, a que medite en la palabra de Dios. Y Josué entonces se prepara para pedirle al pueblo que se prepare para pasar el río Jordán. Y rápidamente yo quiero explicar lo que pasa en los últimos versículos del 12 al 18. Josué se dirige en especial a tres tribus. Se refiere a las tribus de los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés. En Números capítulo 32, versículo 28. Estas tres tribus de Israel le piden a Josué, digo a Moisés, que le dé heredad antes de cruzar el río Jordán. Esas tres tribus tenían una gran cantidad de ganado y una muchedumbre, dice la palabra de Dios. Y ellos le piden a Moisés, por favor, danos heredad a este lado del Jordán. Entonces Moisés les dice, está bien, pero sepan que ustedes podrán realmente tenerla hasta después que hayan acompañado a las otras tribus para cumplir el propósito de Dios. Y son las palabras fuertes de Moisés al pueblo las siguientes en los versículos 21 al 23, en Números 32. Dice, He aquí, he aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabe, Josué le dice a ellos, en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué vemos en estos versículos siguientes? En estos versículos vemos un compromiso, un compromiso de unidad al Señor. Miren, Moisés había muerto, ellos podían haber dicho, ya no hay necesidad de ir a pelear, pero ellos sabían que las cosas que habían jurado no las habían jurado a Moisés, sino que las habían jurado a Dios. Por la gracia de Dios y la providencia de Dios, nosotros hoy en la mañana terminamos con este pasaje. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La unidad de la iglesia para dar la gloria a Dios es en Cristo Jesús. La unidad que nos une es quien es Jesucristo y su obra y su evangelio. Esa es la unidad. No nos llamamos bautistas o esto o el otro. No necesariamente nuestro nombre puede identificar una unidad. Nuestra unidad es hacia todos aquellos que creen en el Dios que está predicado en esta palabra. Nuestra unidad es en el Cristo que está predicado, en el Evangelio que está predicado, en esta Biblia. Nuestra unidad no es a una persona en particular. Nuestra unidad es al Señor Jesucristo. Esta iglesia, la iglesia bautista reformada de los lagos, tiene el compromiso de predicar fielmente la palabra de Dios. Tenemos un compromiso como iglesia. No somos perfectos, pero queremos cada día más agradar al Señor. Y queremos tener una predicación fiel, comprometida con el Evangelio. Yo quiero preguntarte, dejando el lado del asunto como una iglesia en general. ¿Qué compromisos tú has adquirido con el Señor? Hoy, nosotros hemos visto aquí como una persona es recibida como miembro. Hemos visto como una persona dice, yo me comprometo a ser fiel a la iglesia. Yo me comprometo a poner en uso los dones que Dios me ha dado. Yo me comprometo a cuidar de mis hermanos. Me comprometo. Me comprometo a ser fiel al Señor. Yo te pregunto, ¿en qué cosas tú te has comprometido y no has sido fiel al Señor? Porque no es al hermano Alexander que se paró aquí, aquí en Susana, se comprometió. Ella se comprometió con el Señor de los cielos. Y cada uno que es hijo de Dios y que ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo, es un siervo de Dios. Y debe servirle y honrarle para siempre. Y si usted ha sido comprado con la sangre del Señor Jesucristo, y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted, usted está comprometido con el Señor. Hay unos que no tienen un compromiso con una iglesia. Y me duele. Porque todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios entiende que Cristo pagó precio por su iglesia. Él pagó precio por su sangre preciosa. Y debe estar comprometido con una iglesia. Y hoy hemos visto eso. Pero, a todos aquellos que en alguna ocasión han hecho un compromiso, Dios, yo quiero preguntarte, ¿has fallado en el compromiso de visitar a tus hermanos cuando están enfermos? ¿Has fallado en el compromiso de orar por tus hermanos? ¿Has fallado en el compromiso de ser fiel a la lectura de la palabra del Señor? ¿Has sido infiel en no cuidar de poner en función o en obra el don que Dios te ha dado para la edificación del pueblo de Dios? ¿Has fallado en el compromiso de orar por tu hermanos? ¿Qué palabras más fuertes? Con las cuales termina el versículo 18. Dice así, Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. ¿Estás comprometido con el Señor? ¿A qué nivel estás comprometido? ¿A qué nivel? Cristo pagó un precio por ti. Y te pregunto, ¿Cuál es tu compromiso con el Señor? ¿Cuál es nuestro compromiso como líderes y como siervos de Dios? Al exponer su palabra, y a vivir vidas agradables para el Señor. Que hoy día, que esta noche sea un día para pedir perdón al Señor, y confiar que a los que Él ha dado su espíritu y su palabra, Él les ha dado la fuerza para cumplir sus mandamientos y ser fieles a Él. Oremos. Señor, Señor, te damos gracias en esta noche. Te doy gracias porque Tú permites que escuchemos estas cosas. Oh, Señor, hemos de ser amonestados en nuestra falta de compromiso, sabiendo, Señor, lo que Tú has hecho por medio de Tu Hijo. Oh, Señor, Tú has enviado a Tu Espíritu Santo, a Tu pueblo, a los que creen en Ti, para que ellos amen Tus mandamientos, para que vivan para Ti. Oh, Dios Eterno, fortalece nuestros débiles corazones, que podamos ser fieles en todas aquellas cosas que Tú nos mandas en Tu Palabra, para no apartarnos a la izquierda ni a la derecha, para no agregar ni quitar de lo que Tú nos has mandado, para no vivir como nosotros deseemos, si no vivir para agradarte. Oh, Señor, te suplico que perdones a Tu pueblo si no hemos sido un pueblo obediente a Tus mandamientos, si no nos hemos comprometido y te hemos faltado. Señor, lleva con bien a todos aquellos que en esta noche han asistido. Te pido que sea Tu Espíritu Santo, que lleve estas palabras en nuestros corazones para aplicarlas en nuestra vida. En Jesucristo Tu Hijo. Amén.